Un seguro que no resultó tal. El Euribor trae de cabeza hipotecados y contratantes de crédito. Por eso el que los bancos ofrecieran un producto supuestamente ventajoso por el que si subía el Euribor no se incrementara la cuota parecía un buen plan. El problema surgió cuando los contratantes se encontraron con una bajada de los tipos. Nadie les explicó que entonces serían ellos los que tendrían que pagar al banco. A mí se me vendió así. Mira, por aquí te va a subir, porque si el Euribor sube, tu hipoteca va a subir, pero por este otro lado te va a pagar el banco. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Euribor bajó y ahora le tengo que pagar yo al banco desde el Euribor hasta el techo que me había puesto en el momento que yo firmé. Ellos ponen un techo de 5, sube al 10, vale, yo pago el 10, menos ese 0,10% que el banco se hace cargo. Si sube, pero si baja, yo tengo un techo de 5, si baja al 1, yo pago el interés del 1 al 5 al banco. Detrás de este supuesto seguro se encontraba un derivado financiero que vinculado al Euribor conllevaba un alto nivel de riesgo, pero esta condición no quedó reflejada en el momento de la firma. Quiero que la gente entienda. Para empezar, no se nos explicó correctamente lo que era y nuestro gran descontento, nuestra gran queja es las liquidaciones positivas de 50 euros al trimestre, liquidaciones negativas de 2.000 euros al trimestre. Esa desproporción son unas cláusulas abusivas en las que el cliente siempre pierde, siempre y mucho. Porque no es decir, me pagan 50, yo pago 50, es que me pagaron 50 y ahora me reclaman 1.500 al trimestre. Esa desproporción. Nos engañaron y ahora quieren su ventaja y su beneficio. Empresas, no podemos pagar estas liquidaciones. Hipotecados, que son muchísimos, se encuentran con su cuota de hipoteca habitual más 300 euros al mes extra por el seguro. Tampoco la pueden pagar. No se sabe cuál es el número exacto de afectados. Por el momento se han registrado 25.000 casos en toda España, pero el desconocimiento de las cláusulas contratadas hace prever que la cifra aumente. En www.nocli.es se puede encontrar más información acerca de esta problemática, cuya solución se presenta lejana y complicada y que parece podría llegar incluso a los tribunales. No todo se puede meter en tabacalera. En cualquier caso, queremos avanzar sustancialmente.